Muy buenas tardes Sergio, buenas tardes a toda la audiencia y gracias por este tiempo y este espacio de poder comunicar, transmitir que este día viernes tendremos una reunión de fe y lo estaremos haciendo aquí en la Plaza Belgrano, será a las 20 horas, está organizado por las Iglesias Evangélicas Unidas de Cerrito y bueno, nuestro anhelo es que pueda, toda la población pueda participar, tanto las familias, todos pueden acercarse, nuestro deseo es animar los corazones para que puedan oír un mensaje de fe el mensaje que Cristo nos ha dejado a través de su palabra, donde nos habla que Él vino para morir en la cruz del Calvario y para darnos salvación y al hablar de salvación, nos da a entender de que nosotros, por nuestra propia cuenta, por nuestras buenas obras, no es suficiente todo lo que podamos hacer en esta vida para alcanzar esa salvación, ya que Dios es santo y necesitamos de un Salvador y Él dice que en la cruz del Calvario llevo todos nuestros pecados y ese es el mensaje que queremos transmitir este día viernes junto a las Iglesias Unidas de Cerrito y queremos animar a la población para que pueda venir oír, Jesús dice el que cree en mí no será condenado, el que viene a mí yo no le echo fuera todo aquel que cree en su obra será salvo y esto es la noticia, es la buena noticia para toda la humanidad y para todo Cerrito de saber de que hay alguien que pagó el precio y nos da la nueva oportunidad de estar en comunión con Dios estar en paz con Dios mediante la obra de Cristo allí en la cruz del Calvario así que esto es nuestro mensaje, es la gran noticia que queremos transmitir a toda la población de Cerrito y es una alegría poder hacerlo ya que cada uno de nosotros diariamente experimentamos esa paz en nuestros corazones por saber que a través de Jesús estamos nuevamente en comunión con Dios y podemos aguardar un futuro un futuro bueno para nuestras vidas, todos un día partiremos y qué bueno es saber que tenemos un futuro asegurado a través de Cristo esa entrada al reino de los cielos donde estaremos para siempre con nuestro Padre Celestial que nos ha amado y que ha enviado a su Hijo Jesucristo Juan el Bautista dijo es aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Él vino como nuestro Salvador, vino para quitar la culpa de nuestros pecados ya que todos somos pecadores y necesitamos esa redención a través de la obra de Cristo así que este es nuestro mensaje y es el tiempo que queremos dedicar para transmitir junto a toda la congregación aquí de Cerrito las Iglesias Unidas Evangélicas de Cerrito Bueno, y Mirai Esperanza presente Así es, como las demás iglesias evangélicas de aquí de la ciudad nos hemos unido para traer este mensaje como bien lo dijo el pastor recién y queremos invitar a las familias que se acerquen vamos a respetar el protocolo de distanciamiento es importante saberlo le agradecemos al municipio que nos ha permitido contar con este lugar nos ha autorizado también siempre manteniendo y hemos presentado el protocolo para guardar la distancia por la situación actual de COVID pero no nos va a impedir eso poder escuchar este mensaje de fe, de esperanza y el poder compartir con las familias de aquí de Cerrito vamos a tener música en vivo así que pueden acercarse desde las 20 horas como ya había dicho el pastor vamos a estar aquí esperemos que el tiempo nos acompañe si así nos fuere si la lluvia por ahí impide que nos podamos reunir aquí lo vamos a hacer en Avellaneda 228 en nuestro templo no vamos a suspender por la lluvia si vamos a trasladar el lugar pero esperemos que Dios nos acompañe en esto también y estamos orando para que el tiempo nos acompañe y para que haya un buen tiempo, un buen clima y que todos podamos disfrutar de este mensaje de esperanza Jesús mismo dijo que Él vino a traer esperanza al pueblo, a la nación a las personas que en Él confían que en Él tienen fe y este es nuestro mensaje Jesús es esperanza es vida a través de Él tenemos vida y eso es lo que queremos transmitir este próximo viernes aquí así que esperamos a todos los que quieran acercarse es entrada libre y gratuita y disfrutaremos un precioso tiempo de canciones, de música y de la palabra de Dios Qué bueno la esperanza en un tiempo tan difícil, ¿no? Sí, es un tiempo que nos ha tocado vivir si uno recuerda y hace un análisis o dice qué pasó en este 2020 seguramente tendremos muchas anécdotas de situaciones que vivimos del encierro, del virus de situaciones que tenemos que enfrentar no obstante ante todas las situaciones Dios es nuestra fortaleza es nuestro amparo entonces en Él nos podemos parar Él es nuestra roca firme sobre Él establecemos nuestra base y eso es lo que queremos transmitir que a pesar de las circunstancias a pesar de las situaciones que podemos vivir que no estamos ajenas a ellos nadie pero con Cristo en nuestro corazón con Jesús en nuestro corazón hay esperanzas y hay esperanza para salir adelante para continuar este es el mensaje también que queremos dejar Viernes entonces 20 horas Viernes 20 horas estaremos aquí así que hacemos extensiva esta invitación y es nuestro mayor anhelo que todos puedan acercarse puedan oír y puedan recibir en sus corazones un mensaje de fe, de esperanza y de salvación muchas gracias muchas gracias a ustedes Sergio